¡Arriba en todos los latinos del mundo! Hemos borrado todo en mi corazón Cada recuerdo que dejó el desamor Desde las alas desde la raíz No hay nada que me pueda vencer Si te tengo detrás de la piel Me estás llenando de luz Te va naciendo hacia el sur ¡Échale! Mirar atrás, intento volar No hay nadie que pueda destruir mi fe Me gusta mirarte para enamorarme otra vez Otro día que va Para recomenzar Para amar una vez más De luz para soñar Que pronto mi pasado nunca más ya volverá De luz para recomenzar Para amar una vez más De luz para soñar Que pronto mi pasado nunca más ya volverá Cuando un parche quiere el corazón Me devora en el interior No permitas que me vuelva a herir Esa angustia de estar sin ti No hay nada que me vuelva a herir No hay nada que me pueda vencer Si me tengo detrás de la piel Me vas llenando de luz Te va naciendo en el interior Te va naciendo de luz No hay nadie que pueda destruir mi fe Me vas a mirar y te parezco a morar y otra vez Otro día que vas, para recomezar, para amar una vez más Para soñar, que pronto mi pasado nunca más ya volverás Para recomezar, para amar una vez más Para soñar, que pronto mi pasado nunca más ya volverás Otro día, otro día que vas, otro día Otro día que vas, para recomezar, para amar una vez más Para que vas, para soñar, que pronto mi pasado nunca más ya volverás Para que vas, para recomezar, para amar una vez más Para que vas, para soñar, que pronto mi pasado nunca más ya volverás ¡Buenas noches! ¡Nosotros somos RBD! ¡Y estamos muy contentos de empezar nuestra gira en Los Ángeles! ¡Y queremos que todos ustedes sean parte de esta generación! ¡Buenos! ¡Buenos!